Muchachos, entienden que acabo de subir un montón de videos a YouTube, y hoy sacan un montón de música. Subí un video, dos reacciones, y ahora sacan Luc Ramaluma, que la perdida, si el duco dijo que no saquen música. Yo contento, pero ¿mis públicos qué va a decir? ¿Que soy un pesado? ¡Vamos! Le tengo mucha fe este tema, por favor. No comí nada, estoy por hecho para la música. ¡Vamos de un beso en la cama, extrañándote a cada mañana! ¡Ay, le pusieron un... ¡Ay, le pusieron un... como un merengue ahí, como un... ¡Oh, una bachata! ¡Es una locura esto! ¡Qué bueno! Ya modificaron el beat, ya estoy bien, ya estoy contento. Ya modificaron el beat. Pausa, no quiero ser hater. Pero solo pido que el chabón cambie un poco el flow, porque para que el chabón interprete el tema como se interpretó Lucra o Kea, una IA lo hace. Y no es de hater. Es de que quiero que Maluma muestre todo su talento. Por favor, Maluma, demostrame que la vas a romper toda. Porque solamente escuchar la voz de Maluma va a quedar genial. Pero me gustaría que el loco haga algo, que le ponga su impronta. ¡Vamos! ¡Oh! ¡Bien! ¡Ok! ¡Ahí va! Amigo, vos entendés que Maluma está haciendo un tema sobre un cuarteto. ¡No, no, no! ¡Esto es épico! ¡Esto es historia! ¡Esto es historia! Que un reggaetonero te agarró un instrumental cordomés. ¡Me vuelvo, loco! ¡Me vuelvo, me vuelvo, me vuelvo! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, Maluma! ¡Me entendiste todo, loco! ¡Me entendiste todo! ¡Esto está pasando, real! Muy bien, muy bien, le voy a explicar por qué. Muy bien, perfecto. Para volver a ser esta mía, por el que un amor así no se olvida. Remax. ¡Uh! Por favor, déjese un mensaje en este video. Disculpa, baby, por la hora de llamarte. Estaba ansioso y moría por preguntarte. Se extrañan mil latidos o me olvidaste rápido. Pusiste un punto, mami, no fue aparte. No paro de llamarte. ¡Oh, Dios! ¡Qué bien! ¡Muy bien, muy bien! ¡Qué temazo! Estoy muy cebado. ¿Saben por qué estoy tan cebado? Y perdón que lo corte antes, porque ya quiero hablar, quiero hablar. Demazo. Es tremendo. Historia pura. ¿Quién diría que Maluma estaría montando un instrumental de cuarteto? ¡Nah, yay! Voy a escribir así, tonto. ¿Sabés qué veo con este tema, amigo? Hicieron todo bien. Maluma le dio el corte necesario al tema para que no sea un remix de los que padecen que viste que los remixes que son como... Ah, yo hice un remix de... Sí, pasó totalmente desapercibido porque no le diste nada de calidad al tema. No era que Maluma dijo, bueno, muchachos, sí, sí, sale un feed de una, sí. Hola, perdida. Y ya está. No, loco, entendió todo, amigo. Entendió todo. Qué bien, qué bien. Por eso son top 1 estos chabones. Son internacionales. Muy buen tema. Muy buen tema. Muy buen tema. Muy buen tema. Boludo, no puede ser... Y esto es la primera vez que lo escucho. Literalmente es la primera vez que lo escucho. Así que... Porque van a decir, no, este loco que se puso a decir eso antes de que salga el té, el... De que pase lo que iba a pasar como si yo predeciera el futuro. Sí, flaco, predecié el futuro porque yo reacciono a un montón de temas y siempre pido esto. Loco, estoy muy feliz. Qué temazo, chabón. Qué temazo. Qué temazo, boludo. Qué temazo. Qué temazo, chabón.